... ...de las demandas ciudadanas de las sociedades cantabres en conjunto que son del día a día que resolverían los problemas de la ciudadanía cántabra. Entendemos que ha de sacarse adelante un plan regional de restauración del territorio que sigue en un cajón, hacer de nuevo una ley de suelo, la ley de bienestar y protección animal, la ley LGTBI, la de memoria histórica y un largo etcétera que se han quedado en el cajón o sin salir adelante por culpa de una incapacidad a nuestro juicio de los distintos grupos del Parlamento con especial relevancia del gobierno PRC-PSOE que es quien maneja el calendario del Parlamento y quien tiene más competencia a la hora de sacar las cuestiones adelante. Desde nuestro juicio además creemos que es importante no solo sacar estas leyes adelante sino muchas otras que también son necesarias como una ley de accesibilidad universal para atender a la diversidad funcional y a todas las personas con discapacidad. Una ley del taxi que dé respuesta a este sector que está amenazado por una competencia totalmente desleal por parte de las UBTC. Una ley de migración y retorno que atienda a las personas que se han ido de Cantabria por falta de oportunidades y que quieren volver como fue mi caso. Yo me fui hace cuatro años a veces a trabajar porque no tenía oportunidades de trabajo en mi comunidad. Tenemos que revertir todos esos recortes que se hicieron durante la etapa del Partido Popular y que desgraciadamente el PRC-PSOE ha seguido una línea continuista, unas externalizaciones en materia de dependencia o de servicios de infraestructuras que no deberían existir. Tenemos que revertir esa mala gestión que en nuestro juicio existe en el Servicio Cantabro de Salud y que hoy en día está siendo investigada en el juzgado porque interpusimos una denuncia ante la Fiscalía que sí que vio que había indicios de delito y por tanto nosotros defendemos una mejor gestión del Servicio Cantabro de Salud, mayor transparencia y además ampliar las plantillas de personal para dar una mayor atención no solo hospitalaria sino atención primaria que es la del día a día, del tú a tú, la que atiende a nuestros vecinos y nuestros vecinos. Hay que recuperar el consenso en la comunidad educativa tras un cambio de consejeros dentro de esa consejería que ha supuesto la ruptura del consenso que había entre familias, estudiantes y los docentes. Creemos importante recuperar el consenso que había en la mesa del lobo y que desgraciadamente el Partido Regionalista reventó sin venir a cuento y que existía un alto consenso por parte de todos los integrantes de esa mesa, desde los ganaderos, los conservacionistas, los científicos, los técnicos. Queremos recuperar el consenso para Cantabria, queremos recuperar el diálogo y sacar adelante proyectos ambiciosos, recuperar empleo, que ese empleo que se cree sea en la industria y en la innovación y el desarrollo que es un empleo de mayor valor añadido, que va a suponer mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores y en definitiva mejores condiciones de vida para las familias de Cantabria. Por eso creemos que todas estas cuestiones han de estar presentes en el Parlamento y la única forma de que estén presentes en el Parlamento y de que salgan adelante con un grupo fuerte de la izquierda, seria, estable, y además conformamos un grupo de la izquierda lo más amplio que se conoce en las últimas décadas en Cantabria, y que se llama Izquierda Unida Eco Marea Cantabria.